Amigos, se nos cortó la transmisión en vivo que estamos haciendo, pero vamos a hacerles un video adentro de Acuario Michi, vamos a ver qué tanto podemos grabar, qué nos permiten y si no nos permiten, pues nos la rifamos, a ver cómo le hacemos, ahí vamos, ¿verdad Normita? Sí Eso es todo, vámonos 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 Ya entramos y si lo van a poder ver, cuido con la música, voy a poderle silenciar por el problema de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. I love you. Gracias. 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 Y muchísimas gracias a los que nos acompañaron en este recorrido. Gracias. 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 Gracias a todos los que dejaron su poderoso like. Su poderoso me gusta. Vengan. Está muy padre. Muy entretenido. Nosotros nos despedimos y nos vemos amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.